El doctor Víctor Hugo Aguilar Gagiola, director general de Servicio Social Universitario, informó que el proceso certificado de asignación de servicio social para el segundo periodo del ciclo escolar 2022-2023 se encuentra en la segunda etapa correspondiente a la revisión de proyectos de trabajo de las unidades receptoras interesadas en solicitar brigadistas. De instituciones importantes como el sistema educativo, el sistema de salud, como los más robustos que solicitan brigadistas, pero también tenemos de sociedad civil, proyectos de las llamadas organizaciones de la filantropía. En atención a dicha convocatoria, se registraron 3.600 proyectos unidisciplinarios y multidisciplinarios, los cuales son evaluados por los 1.200 asesores certificados de servicio social de las diferentes áreas del conocimiento para medir el impacto que tienen en la formación del alumnado o en condición de egreso, así como los beneficios que representa para la población antes de ser aprobados. Los proyectos nos sirven como referencia para la suscripción de cartas compromiso con unidades receptoras. Por último, informó que la asignación de los 3.800 estudiantes y egresados en condición de realizar su servicio social universitario registrados será del 23 de enero al 10 de febrero del año en curso, para iniciar el 1 de febrero los del área de la salud y el 20 de febrero el resto de las áreas del conocimiento. Universidad Autónoma de Sinaloa